Y una vez más, se viene el pasito de la Martita, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos, siga moviendo la manta, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, a ver los pibes si me ayudan con esto que dice. La Marta, se mueve para, 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 esta es la Marta más loca que hay, hueva, no para, y hueva la Marta, hueva, hueva, hueva la Marta, hueva, hueva la Marta, hueva, hueva la Marta, hueva la Marta, hueva, hueva la Marta, 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 hueva la La voz vuelve, la asesina, porque ella no para de bailar. Arriba, arriba la mata, arriba, arriba la mata. Arriba, arriba la mata, arriba, arriba la mata. Arriba la corta Ahora Ahora Se viene Se viene DJ Tadeo DJ Raulito Viva, viva, viva que viva Viva, viva Viva, viva que viva Viva, viva que viva Viva, viva que viva Viva que viva Viva que viva que viva Viva Y una vez más Se viene El Pasito de la Martita Número 2 DJ Tadeo